Nos encontramos en uno de los espacios más privilegiados del Club Alma en esta segunda edición de Art Deco, concretamente en la terraza. Y ahora mismo estamos con Elena de la empresa New Garden. Muy buenas tardes Elena. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás viendo el evento? Estuvisteis en la inauguración de la terraza, estáis por primera vez en este Art Deco. ¿Qué tal os está pareciendo? La verdad que nos está sorprendiendo. Estamos conociendo a muchos arquitectos, diseñadores, decoradores, las charlas también muy interesantes. Estamos aprendiendo mucho y estamos encantados. Bueno, vosotros sois una empresa de Murcia, de Alhama, y os especializáis en iluminación para el exterior, para jardín. Pero cada vez estáis entrando más al interior, ¿no? Estáis mimetizándoos un poco. Y bueno, ya habéis trabajado también aquí en el Club Alma, concretamente en la terraza, aportando esa luminaria de esas bolas preciosas, y bueno, incluso personalizando, ¿no? Cuéntanos un poquito a qué se dedica New Garden y dónde os pueden encontrar. Pues New Garden, como ha comentado, es una empresa murciana. Estamos en Alhama, concretamente. Somos 70 trabajadores y estamos especializados en la fabricación de mobiliario, iluminación y macetería. Todo enfocado al exterior. Pero, ¿qué pasa? Como comentabas tú, ¿no? Ahora la tendencia es que queremos un producto que esté todo el año con nosotros. Entonces hemos sacado el in and out. Un producto que puede estar tanto dentro como fuera, respetando el índice de protección para estar en el exterior. Y luego te lo llevas a casa y tienes un mando a distancia para cambiar de colores, intensidad y siempre con un cable textil, que eso es lo novedoso. Lo que más me gusta yo creo que de esta firma, porque trabajáis con plástico, muchas veces se trabajan con importaciones y vosotros fabricáis todo el producto aquí en España con la calidad que eso supone. Porque, sí, nosotros fabricamos todo el producto en nuestras instalaciones, pero también nos gusta mucho escuchar al cliente, ¿no? Y hay veces que nos piden cosas que no están en nuestra mano, ¿no? Como fabricantes. Entonces miramos un montón de proveedores, viajamos, nos vamos a ferias hasta que conseguimos aquello que nos pide el cliente. Y os voy a enseñar, por ejemplo, una novedad del año que viene, ¿no? Que estamos ya trabajando en ella y es esta lámpara que tenemos aquí. Porque el cliente siempre nos pedía que tenía un problema que cuando está en su jardín tiene una pérgola o un techado o un árbol o una zona donde no llega la corriente, ¿no? Y entonces hemos ideado esta lámpara, ¿vale? Que lleva esta bombilla recargable con tres intensidades, según el momento que quieras utilizar de luz, y lleva un cargador USB que tiene una autonomía de 20 horas y lo puedes colgar allá donde quieras. Y esto ya te da total libertad. Y se puede colgar allá donde quieras. Nosotros vendemos el conjunto completo. La cuerda, la bombilla recargable y la tulipa. Pero es un producto que también podríamos ver en interior, que estamos acostumbrados a verlo en interior, pero que está preparado y tratado para que pueda funcionar perfectamente en exterior. Perfectamente. Siempre nuestros productos están mirando las dos caras, el interior y el exterior. Y aquí tenemos a una amiga que creo que se llama Lola, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de Lola. Sí, Lola surgió porque fue un producto que diseñamos hace mucho tiempo, por el 2010 o así, y fue nuestro bestseller. Se posicionó del producto más vendido y tuvo muy buena acogida en el mercado. Y entonces hemos versionado porque era toda de rotomoldeo, ¿vale? Y entonces el mercado también nos está pidiendo nuevos materiales que combinemos y hemos incorporado en las novedades del año que viene, pues materiales como la madera, el metal, la cuerda, el cuero. Pero entonces aquí tenemos a Lola Slim 180 y la particularidad que tenemos de este producto es, por ejemplo, que es solar, ¿vale? Trabajamos el acabado solar, que te la puedes llevar donde quieras. Y lo curioso de este producto es que lleva la placa solar interna, que no se ve, que siempre queda un poquito fea. Y de esta manera le da todo el protagonismo a esta lámpara. Nuestra querida Lola, ¿no? Nuestra querida Lola, ¿a qué estamos? Olaya, Elena y Lola. Bueno, pero también tenéis, trabajáis, habéis trabajado aquí para hacer el conjunto con Estudio Lemova, con los interioristas y creasteis un proyecto incluso que se puede personalizar, ¿no? Vemos aquí un poquito ese mostrador, ¿no? Desde New Garden conseguís adaptaros un poco a las necesidades de vuestros clientes, ¿no? En ese tema de personalización también del producto. Sí, totalmente. Hemos tenido algunos hoteles que nos han dirigido directamente el producto que querían específico. Oye, que quiero esta mesita de mi hotel, al lado de las camas, las quiero que tenga nuestro diseño. Nosotros, al ser fabricantes, tenemos esa ventaja, que lo podemos hacer a medida. Con unas poquitas unidades se rentabiliza el molde, ¿vale? Estamos adaptados a cualquier propuesta. Bueno, con lo cual es relativamente sencillo trabajar con New Garden para el tema del contract y del retail. Totalmente. Estamos queriendo entrar también en el canal contract. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Te dejamos, porque ya sabemos que hay mucha afluencia de público. Os deseamos todo lo mejor y esperemos contar con vosotras para la Art Deco del próximo año. Por supuesto. Encantada. Muchas gracias. 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 Gracias.